¡Chao, chao, chao! Si yo caigo en la guerrilla, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Y si yo caigo en la guerrilla, coge tus manos y tu sí. Acaba una fosa en la montaña, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Acaba una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Así la gente, cuando la vea, se dirá que bella flor. Será la flor de un guerrillero. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Será la flor de un guerrillero, muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero, muerto por la libertad.